¡Hola! ¿Cómo están? Espero que todo el mundo se encuentre súper bien y súper contentos porque ya viene la temporada navideña y es por eso que ya aquí vamos a comenzar con las recetas navideñas. Y para hoy pues les traigo un arroz navideño, el cual pues espero que les gusta y que les sirva la idea. Así que ya sin más que decir por aquí, nos vamos a comenzar. Y bueno, aquí ya para comenzar ya tengo todo listo, como ser lo que es el perejil, perejil fresco tengo por acá. Y acá tengo unas nueces también, las cuales las saqué de estas bellotillas de nueces. Y por acá también tengo chile de dos colores, rojo y verde, para darle el toque navideño. Y acá está también lo que es el arroz, tengo una taza y media de arroz y un cuarto taza de lo que es pasas y zanahorias. Las zanahorias ya las tengo en pedacitos y voy a utilizar cebolla, jamón de pollo, ustedes pueden utilizar el de su preferencia. Y hasta tocino si prefieren. Y por acá tengo cúrcuma, que esto me le va a dar el colorcito al arroz. Voy a comenzar cortando este chile, porque solo voy a utilizar este pedazo, ya que para la cantidad que voy a hacer de arroz será suficiente. Y al final lo que necesitamos es cortar este chile en trocitos así pequeñitos, miren, de este tamaño. Y al igual la cebolla, miren, esta es toda la cantidad que voy a necesitar, es menos de la mitad creo de una cebolla mediana, porque en realidad para la cantidad de arroz que tengo esto es suficiente. Igual lo vamos a cortar en trocitos bien pequeños. Y ahora continuamos con lo que es el perejil, lo vamos a cortar así finamente, vean, de esta manera. Y la verdad que este perejil le va a dar un sabor riquísimo a este arroz. Y aquí ya en una olla voy a empezar a derretir una cucharada y media de margarina. Lo primero que vamos a hacer es comenzar a sofreír todo lo que picamos ya anteriormente, como ser los chiles, la cebolla y el perejil. Y ahora le vamos a agregar lo que es la zanahoria y vamos a continuar sofriendo todo esto. Aquí también ya le agregué lo que es el jamón, como pueden ver ya cortado en trocitos pequeños, en cuadritos y continuamos sofriendo. Y ahora le agregamos lo que son las nueces y vamos a continuar sofriendo todo. Y después de haber sofreído todo esto por uno o dos minutos, vamos a continuar con lo que es el arroz ya previamente lavado. Y vamos a empezar también a sofreír el arroz junto con todo lo que tenemos aquí. Vamos a sofreír este arroz por lo menos dos a tres minutos. Y ya vean nada más cómo se va viendo estos colores que están perfectos para esta época. Para darle aún más encanto y color a este arroz le vamos a agregar media cucharadita de cúrcuma. Vamos a terminar de sazonar con lo que es la sal, pero como ya saben la sal es al gusto y vamos a continuar sofriendo. Y también ya para finalizar le voy a agregar lo que son las pasas. Las pasas al igual puede sustituirlas por lo que son arándanos rojos secos para darle este toque navideño. Y aquí el arroz pues ya se sofrió, yo lo sofrio por lo menos de tres a cinco minutos. Entonces lo que respecta al agua que le agregamos tiene que ser un poquito más del doble de la cantidad de arroz. Por ejemplo yo estoy haciendo taza y media de arroz, le estoy agregando tres tazas y media de agua. Una vez agregada el agua vamos a revolver este arroz muy bien y lo vamos a cocinar a fuego medio de 25 a 30 minutos. Y aquí pues ya pasaron unos 25 minutos y así es como se ve el arroz, ya se está secando. Y lo que hago es moverlo de las orillas hacia el centro. Y ahora voy a agregarle media taza más de agua para que se termine de cocinar. Y también voy a bajarle lo que es al fuego, lo voy a cocinar a fuego lento por más o menos cinco minutos o hasta que se seque. Y olvidé mencionar que el agua que le agrego es tibia o calientita, yo nunca le agrego agua fría a lo que es el arroz. Y lo vamos a tapar. Y aquí el arroz ya se coció. Y así es como quedó este arroz al final. Vean cómo se ve y la verdad que quedó súper, súper rico. Este arroz está como para los dioses. Bueno, con decirles que hasta me lo podría comer así sin ningún complemento de tan bueno que quedó. Así que se los recomiendo. Si lo hacen, déjenme saber cómo les quedó. O si también lo hacen diferente, también déjenme saber si ustedes le agregan algo diferente. Bueno, eso fue ya todo por el día de hoy. Espero que el video les haya gustado y que sobre todo les dé más o menos una idea de cómo hacer un arroz para este diciembre. Y ya pues aprovechando ya para despedirme, quiero mandarle un saludo a una muchacha que me ve en Tegucigalpa, Honduras. En un lugar precioso y en una artesanía que se llama Valle de Ángeles. Yo, Céline Giselle, te mando un beso y un abrazo. Y también para tu mamá Rita. Muchísimas gracias mujeres por estar pendientes de mis videos. Y gracias por el cariño. Igual a todos, todos, muchas gracias. Así que ya por hoy nos vemos en otro video muy pronto. Hasta la próxima. Bye. Chau. Chau.